Bueno, Valid, primero me impresionó eso porque no sabía que en Colombia se estuvieran haciendo este tipo de actividades. Usted va a hacer un torneo. ¿En Colombia hay gente que practique este deporte? Sí, de hecho hay mucha gente y acá hay un potencial muy importante. Y de hecho, curiosamente en Medellín hay muchos países, de hecho los mejores yo creo en Colombia son, muchos son países. No hay mar, pero pues practicamos mucho en piscina, en gimnasio, la parte de la altura también nos ayuda. Y en San Andrés para mí está uno de los mejores puntos en el mundo para practicar este deporte. Hay un punto en específico que descubrí hace unos años que es muy protegido de la corriente, del viento, por la forma característica de San Andrés, la geografía de San Andrés. Y como te digo, no tiene corriente. ¿Y qué profundidad tiene ese sitio? 200 metros. ¿200 metros de profundidad? Bueno, es que usted me pone otro asunto bien interesante para tratar. O sea, no es solamente, bueno, yo veo que ustedes se pegan como de, ustedes tiran una guía al fondo del mar, eso tiene un peso. Correcto. Y ese es el que lo lleva a usted y lo baja y lo baja y lo baja. No exactamente, realmente el peso se queda en el fondo para templar la cuerda y uno va bajando por la cuerda. En ese caso, pues yo voy a bajar la cuerda. ¿Usted por la cuerda va bajando? Correcto. Hay otras disciplinas en donde uno no puede, no se le permite tocar la cuerda, sino que va nadando y usando la cuerda como guía. O sea, doble esfuerzo, usted está gastando oxígeno cada vez que usted mueve un brazo. Sí, claro. Sí, la presión también. Muy bien. Entonces, usted lo que me dice es, claro, entonces hay unas zonas donde hay corrientes, entonces más el esfuerzo. Hay que buscar unas aguas tranquilas para poder lograr bajar verticalmente. Sí, señor. Y eso es muy, muy difícil encontrarlo porque la mayoría de las veces cuando usted tiene profundidad, tiene mucho oleaje porque uno le toca ir muy lejos en lancha, entonces la cuerda se va torciendo y se vuelve más peligrosa la cuestión de la inmersión. Les decía yo antes de irme a los comerciales y es la pregunta, ¿cambia mucho el mar? O sea, cuando bajo a 10 está más friecito, más frío, más frío, cuando llego ya a 100 metros, está súper frío. Es una de las otras diferencias entre el Caribe y el Mediterráneo. El Mediterráneo sí, cambia muchísimo. Ahí puede haber una termoclima que llamamos, o sea, un cambio de temperatura de más de 10 grados fácilmente, a veces 13 o 14 grados de diferencia entre, por ejemplo, 30 metros y por debajo de los 30. En el Caribe, particularmente en San Andrés, hay muy poquita diferencia, hay de pronto 1 o 2 grados. También el cambio de luz, o sea, es mucho más oscuro en el fondo. En San Andrés no están... No están oscuro. No están, no. ¿Y cuál es la temperatura promedio en San Andrés, digamos? Pues el agua en superficie está en 29 grados casi todo el año, que es una cosa... Maravillosa. Sí, hay muy pocas partes en el mundo donde sucede eso. ¿10 grados menos que el cuerpo? Sí, siempre va a ser más frío. Sí, un poquito más frío, pero no es, es soportable. ¿Y cuando bajan están a cuántos grados? Por ahí 25, 26. No, también soportable. Totalmente, sí. ¿Cómo es el proceso? Entonces, ustedes llegan, ustedes tienen un tiempo para bajar, ¿cómo es la competencia? Explíquenos. Bueno, la competencia bien interesante, realmente empieza la noche anterior, porque cada competidor tiene que anunciar la profundidad que va a hacer, no es bajar a la loca de cuánto aguanto, sino que cada uno dice, listo, yo voy a bajar 100, yo voy a bajar 95, y es como un juego de póker en donde cada uno trata de adivinar lo que el otro va a anunciar y tratar de hacer un poquitico más, pero sin exagerarse, porque si sale mal de la inmersión no se valida, no cuenta. Entonces, al día siguiente los jueces colocan todo, la logística, cada uno tiene un tiempo muy específico, hay que ser muy, muy puntual en eso, para poder hacer la inmersión. Hay una preparación previa, más que nada mental, de respiración, de concentración, donde es muy, muy introspectivo, es muy, es un trabajo muy, muy mental. Yo creo que usted trajo aquí para taparse la nariz, ¿qué elementos utilizan ustedes para esta competencia o qué permite las normas de la competencia? Yo trae muy pocos elementos, porque como se le porta, se llama buceo libre, es justamente la diferencia con el buceo, con tanque, que uno lleva un montón de cosas, de aparatos y tal, en apnea uno es libre, por eso se llama también buceo libre, freediving, ese es uno de los elementos más importantes para mí, por eso es una pinza que me coloco cuando aguanto la respiración. Cierto, me suerjo y puedo compensar sin usar las manos, no hace falta tampoco colocarse careta cuando vamos tan profundo. No es que la necesite ponerme, es para no hacer esto y compensar. También es para no tener que gastar aire para la máscara, la careta. ¿Ustedes siempre llevan careta o no necesitan? No siempre, en este caso yo uso solo esto, cuando voy muy, muy profundo, es una trampita realmente usar esto. ¿Por qué? Porque la careta me implica utilizar aire, sacar aire para compensar, para que no haya efecto ventosa. Entonces con eso evito eso y pues ahorro. ¿Usted tiene la libre decisión si utilizar o no utilizar? Esa careta. Sí, en este deporte no hay muchas... ¿Y aletas? ¿Usted puede utilizar aletas? Hay tres categorías, categoría con aleta, sin aleta, e inmersión libre, donde uso el cable sin aleta. Entonces todo depende de la categoría. Cuando llegan y dicen, bueno, preparado, tienen un tiempo para bajar, o eso es tiempo libre. El tiempo es libre, pero... O sea, lo que hay que lograr es la profundidad. Exacto, pero sí necesitamos comunicar al equipo de seguridad cuánto tiempo nos vamos a demorar para que ellos sepan en qué momento tienen que bajar a rescatarnos en unos 5 metros. ¿No hay buzos paralelos a esta línea? Ya no. En el pasado sí, pero en este momento, pues, hoy en día, como hay gente que baja más de 100 metros, es muy, muy difícil conseguir buzos con tanque que pueden quedarse a esa profundidad. Es muy peligroso, de hecho, para ellos. Es más complicado conseguir incluso... ¿Y por qué no es peligroso para ustedes? Porque uno lo hace a pulmón, entonces hay... Aguantando el aire. En cambio, ellos sí están respirando aire. Claro, entonces ellos corren el riesgo de tener una enfermedad descompresiva. Ellos no pueden subir a toda, porque si no se les pueden formar burbujas de nitrógeno en la sangre. ¿Cuál es su técnica? ¿Bajar rápido o subir rápido? Es una buena pregunta. Por lo general, es un equilibrio entre los dos, ¿cierto? Entre consumo de oxígeno, o sea, tampoco soy un cachalo, también puede quedar ahí mucho tiempo, es bajo el agua. Pero ahí tienen buena técnica. No puede ir demasiado rápido, porque si no, quemo todo el oxígeno. Sí. Entonces, es como un compromiso entre los dos. En cada manotazo que usted da, manotazo digo, en cada abrazada, más correctamente dicho, usted avanza más de un metro. Sí. El promedio es un metro por segundo, por ahí. Un metro por segundo bajando. Más o menos, grosso modo. Entonces, como quien dice, llegar a los 100 metros, ¿cuánto se está demorando? ¿Dos minutos y medio? Menos, menos, menos de dos minutos. O sea, bajan rápido. Sí, yo para alcanzar los 118 metros, me demoré alrededor de cuatro minutos y medio, 4.30. ¿Y cuánto se demorará? O sea, son más o menos la mitad, o sea, 2.15, 2.15. Ah, 2.15, 2.15. O sea, se tarda tanto la bajada como la subida. Ojalá, o sea, es lo ideal. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con ustedes. Y como es habitual todos los meses, Casa Británica está en la jugada, con Autoventas Palacé. Ustedes no saben la maravilla, porque aquí el inventario se renueva. Vehículos usados de todas las marcas. Y quién mejor para hablarnos de eso, que mi amiga Miriam. Miriam, bienvenida. ¿Cómo me le va? Muchas gracias, Nacho. Sí, aquí todos los días renovamos los usados multimarcas, de todas las marcas, de todos los presupuestos. Tú sabes que llegan y dicen, ve, tal carro que vino, ya se vendió. Entonces, la gente ahora y todos los clientes que van a encontrar, van a encontrar este sábado 11 y el domingo 12, vuelve otra vez nuestro plan evento para que vengan y busquen el carro que siempre han soñado. Todas las marcas, o sea, no hay limitantes, no hay limitantes de precios, todo lo tenemos. Yo quiero hacerle una salda a los televidentes. Cuando usted viene acá, no se encuentra con 10 o 20 vehículos, no. Usted se va a encontrar con más de 150, 200 unidades, porque es el concesionario que más vehículos usados manejan, no solamente en Medellín, sino en Colombia. Sí, Nacho. Somos el concesionario que manejamos mucho más vehículos, más ventas, somos el número uno. Y algo muy importante, este año Casa Británica está en el cumplimiento de sus 50 años en el mercado, donde le da seguridad y tranquilidad al cliente para que compre su vehículo usado. De ahí que estamos entregando la garantía de un año 20 mil kilómetros a partir de modelo 2007 y menos de 150 mil kilómetros. O sea, que es una garantía muy amplia para los vehículos usados que le da tranquilidad y seguridad al cliente. Dentro de las cosas para resaltar, le reciben su vehículo usado para que usted se compre otro usado, se lo financian, le hacen el estudio en un momentico, se lo aseguran, aquí le hacen el servicio completo. Nacho, aquí en Casa Británica Palacé, donde es nuestro gran evento, Autoventas Palacé, el cliente encuentra todo, no se tiene que mover para ningún lado, encuentra financiación, encuentra para asegurar el vehículo, encuentra la asesoría, está todo tranquilamente. Un horario, los sábados de 7 y media a 5 de la tarde y el domingo de 10 a 3 de la tarde, donde el cliente relajado, tranquilo, puede elegir su carro. Algo muy importante, yo les digo, vengase con plata, ¿por qué motivo? Porque es que usted se enamoró y volteó y cuando llegó, el carro está vendido, entonces ahí queda una, cerrar el negocio. Este sábado y domingo, aquí, en Casa Británica, de toda la vida. De toda la vida, aquí en Casa Británica Palacé, es muy fácil llegar, diagonal al Hospital General, después de Punto Clave, es fácil llegar. Ustedes saben, que Casa Británica, va a estar aquí en Palacé, esperándolos para que hagan realidad el sueño del carrusado que están buscando. Miriam, repítame los horarios, sábado, ¿a qué hora es el domingo? Sábado de 7 y media a 5 de la tarde, un horario amplio, donde vuelvo y le digo, el cliente puede venir tranquilamente con su familia. El domingo delicioso, es de 10 a 3 de la tarde, o sea, un horario también amplio, que pueden hacer un perecita, venir, comprar su carro, y dicen después con la familia, a pasar una tarde deliciosa, como digo yo, pero aquí todo lo van a encontrar. Muy importante los asesores, porque siempre van a tener un asesor, que lo está atendiendo, que lo está asesorando, y estamos pendientes de todo lo que el cliente necesita. Y cuando usted se compra un vehículo, como fue el caso mío, aquí en Casa Británica, usted se lo compra tranquilo, sin problemas, sin ningún enredo, traspasos, todo lo que usted necesite, el carro va a ser suyo, sin ningún enredo. Miriam, como siempre, muchas gracias, y espero que todos ustedes vengan y aprovechen, porque como les digo, más de 150 vehículos de todas las marcas a su disposición. Miriam, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y vuelvo otra vez para invitarlos, vengan, que es la oportunidad, se va acercando Semana Santa, entonces, para que vayan teniendo su carro a tiempo, muy importante, pueden programar la prueba de ruta con los asesores, y recuerden, Casa Británica está más cerca de usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!